¡Suscríbete! 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 ¡No, no! No, no. 3 segundos y me voy a morir ¡Doc de entrada, traileres llegaron en la escena! ¡Doc de entrada, ya está! 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 ¡Doc de entrada! ¡Doc de entrada, ya está! ¡Doc de entrada, ya está! ¡Sueguj se! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y? No Por favor ¿Dónde está? ¿No está? ¿No está en el barco en el barco? No está, está en la parte de abajo ¿Está bien? ¡No! 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 ¿María? Sí, voy a hacer esto... ¡No! 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 Doctor, Entry Team, stay sharp. Additional suspects incoming. Good job, Entry Team. Suspect arrested. Entry Team, we have a problem. Additional suspects seen on the premises. Good work, Entry Team. Suspect is on the way to central booking. Good job, Entry Team. Suspect arrested. U Ciebie zrobimy. U Ciebie zrobimy. Suspect. It's a mess. Entry Team, be advised. Additional suspects have arrived. Good work, Entry Team. Suspect in custody. Ciebie nie. Doctor, Entry Team, stay sharp. Additional suspects incoming. Góra, góra. Góra, góra. Góra, ić będzie. Góra, góra. Góra, góra. Góra. Entry Team, high ground reports additional suspects are now on scene. Góra. Góra, góra. Góra, góra. Entry Team. This is Doc. Nice collar boys. Góra. Góra. No, 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 no. Nice work, Entry Team. Suspect in custody. Doctor Entry Team, stay sharp. Additional suspects incoming. Doctor Entry Team, trailer's inbound. Doctor Entry Team, suspect arrested. Doctor Entry Team, be advised. Additional suspects have arrived. I don't know. Entry. I don't know. I don't know. Doctor Entry Team, we have a problem. Additional suspects seen on the premises. Nice work, Entry Team. Suspect in custody. I don't know. I heard about the attack. I told you about the attack. I'm going to take a while. Doctor Entry Team, be advised. Doctor Entry Team. Suspect arrested. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? 3, 2, 1 Ahí está ¡R Dante! ¡Egua! ¡H chewing! ¡Gracias! Das cubano a peinero No, 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 no. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Adicionales suspecitos están ahora en la escena. Dock a la entrada de la compañía. Suspecitos arrestados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Agustar y simplemente puse con el potencial de los ataques! ¡Has ido! ¡Has ido! ¡Gracias! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Vamos a ver si. No vamos a perder. No voy a me. Si. Quisiera, no? ¿Quieres? Quisiera. Aquí, aquí, aquí. o lo ha dicho que aquí es no ¿Qué es lo que dios? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Move in and clear. No, no. No, no, no. Entry team, your backup has just arrived downrange. Entry team, friendly fire. Oh, no. No, no, no. Just got to keep the good ones. Entry team, get out of there. This one's a mess. At least? Jad been here. Sure, I'm here. I'm here. What the? ¿Visto? No hay nada No es poco de nada Los suspenos están en prisión de los prisioneros. Tu equipo, tu equipo está hacia abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿¡ helpful! ¡Suscríbete! Muy bien. Muy bien. Bien. Ahí. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Entra team, be advised. Additional suspects have arrived. ¡Ah! 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 Tienes que andar por aquí. ¡Ah! 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 No, 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 no. Good job, Entry Team. Suspect arrested. Doctor Entry Team, stay sharp. Additional suspects incoming. Doctor Entry Team, trailers have arrived on scene. Be advised. Suspects are taking prisoners. Doctor Entry Team, high ground reports. Additional suspects are now on scene. Doctor Entry Team, stay sharp. Additional suspects incoming. There we go. Entry Team, they've captured an officer. Stay sharp. Just down. Entry Team, we have a problem. Additional suspects seen on the premises. Doctor Entry Team, suspect arrested. Doctor Entry Team, we have a problem. Doctor Entry Team, high ground reports. Additional suspects are now on scene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entry team, your backup has just arrived downrange. Be advised, the suspects are taking prisoners. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién está? ¿Qué lejos? ¿Quién está? ¿Qué haces? ¿Qué? Entry team, your backup has just arrived downrange. ¿Qué? ¿Qué? Entry team, I found all its additional suspects are now on scene. Yep. Entry team, they've captured an officer. Entry team, be advised, additional suspects have arrived. I hate that! Entry team, high ground reports, additional suspects are now on scene. Entry team, high ground reports, additional suspects are now on scene. Tain team, high ground reports, and by the list is pretty fast. Tain team, high ground reports. That is a huge! This is a huge issue. Oh, no. It's ok then. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! no 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 do tam depar głupy nap 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, no puedo! ¿Qué es el objetivo de este objetivo? ¿Puedes ir a la vista? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Dónde está? ¿Nos vemos? ¿Que? ¡Viva! 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 4 SERÁI ¡Viva! 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 Comple X7 Encuentro, que los detenidos están ahora en escena. Esperamos a ver. Ahora vamos a ver. Problem, adicional suspects seen on the premises ¿Qué pasa con el intermérselo? ¿Qué pasa con el intermérselo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la notificación! ¡Gracias! Entry team, we have a problem. Additional suspects seen on the premises. ¡ Nancy! живот assistants. ¡Suscríbete al canal! 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 Suspects seen on the premises Good job, Entry Team. Suspect arrested Entry Team, be advised, additional suspects have arrived Good work, Entry Team. Suspect is on the way to Central Buc- Entry Team, high ground reports, additional suspects are now on scene Entry Team, this is Doc. Nice collar, boys Entry Team, we have a problem. Additional suspects seen on the premises Dr. Entry Team, stay sharp. Additional suspects incoming Entry Team, be advised, additional suspects have arrived Are you doing it? Dr. Entry Team, stay sharp. Additional suspects incoming I'm coming I'm coming What's up? Yeah, I'm getting hurt I'm gonna try ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!